La Secretaría de Gobernación, CEGOV, a través del Instituto Nacional de Migración, informó que ha recibido 640 solicitudes de refugio de migrantes de la caravana alojados en Ciudad de Hidalgo, Chiapas. Autoridades migratorias mexicanas informaron que dan prioridad a la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a adultos mayores. Prioridad de atención a mujeres, niñas y adultos mayores explicó que a través de diversas medidas asistenciales por parte de autoridades mexicanas, se les ha brindado atención prioritaria a 164 mujeres, algunas de ellas en avanzado estado de embarazo. También a 104 niñas, niños y adolescentes, que tienen desde los 3 meses de edad hasta los 17 años, así como a adultos mayores que presentan diversos grados de discapacidad. En este grupo se incluye un menor de edad que viajaba solo. Gobierno de México brinda asistencia médica en apoyo del Instituto Nacional de Migración y NAMI. Elementos de lado de la Secretaría de Marina y de Protección Civil del Estado de Chiapas brindan asistencia médica, alimentaria y logística. La Secretaría refirió que el procedimiento que se lleva a cabo para la recepción de los extranjeros inicia en las instalaciones del INM, en Ciudad Hidalgo, donde se recaban datos para realizar las solicitudes de refugio. Posteriormente, los solicitantes son trasladados a un albergue que sea habilitado para su alojamiento. Música